Y que amanezado Para el noventa y siete Suavecito, suavecito Palia, 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 palia Y el famoso Si que re que pa, si que re que pa, si que re que pa Suéltale paso Para leer esta noche De ser Ahora Para el noventa y siete Con trigo y sabor Paquito Torno de chema Agoyan la palia Hasta mi bala Y el chame siempre tiene amor Por favor, quiero decirte que no pues estoy Y ya no sé tan confiado ¿Qué te pasó? La peaste conmigo Y la hacías corto Tomás Que mi libro ¿Qué te hace más tarde? Yo me la pago La vamos a chingar Los dejes Hoy en siete Conmigo ¡Ale, no me decían! ¡Oh! Por a mí ha llegado ¿Cómo? Por a mí ha llegado Pero ella Ella de mi abuso Sonido Señor M.O.B. Por a mí ha llegado ¡Ale, no me decían! Por a mí ha llegado Y conmigo Ella de mi abuso ¡Amor, amor, amor! ¡Ahora! Por que tu amor ha sido tan diferente Que, que De todo para el palo y lo puse Para yo, mi droga y lo dejo Y yo te sigo buscando Entre todas las caras Quintas Y diariamente De la quita te la sigo en otra escala Y de así ¡Ale, no me decían! Quiero decirte que no pues estoy Y que por la quito yo La pareja emocionante Hoy no estoy La cosa B July Yo me la res Fue rejear ¡Ale, no me decían! ¡Voy vámonos mis albdefes! ¡Conmigo! Ma lépamos Quintas Quintanas Quintas Siempre Sabe Sabe Para guiambar Para guiambar Para guiambar Para guiambar Para guiambar Para guiambar Para guiambara Para guiambar Y que venga para toda la gente de Tijuana Gracias a esta noche, que bonita gente es esta Y en todas las vidas, me lo llevo en mi corazón Por su amor, quiero decirte que, por ser tan confiado, ¿qué te pasó? Largate conmigo No hay noche, ya se hace mal, yo me la paso dejando Largate conmigo Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Miren lo que es todo Nunca me había enamorado Miren lo que pasó ¿Por qué tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sentí sacando de tanta gente En el barrio de San Lucas Organización y presidencia De aquí lo ven Este camarón nuevo Vengadores y gritos con su chile Paranelo, patricio, rey, dos y dos ¡Tocomay! ¡Esta es el barrio de San Lucas! ¡Mancito Esteban! La noche se hace más Miren lo que pasó Miren lo que pasó Miren lo que pasó Miren lo que pasó ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? ¡Apollo total! ¡Aña del dragón! ¡Esta es el barrio de San Lucas! Buscando entreta y gente Pensando en mi rather de cifia ¡Minen! ¡Esta es el barrio de San Lucas! Por tu amor, sabroso Acheiten lo que pasó ¡Miren lo que pasó! Esta es la customer ¡Qué bonita transmisión! Blocaste conmigo Hoy estoy, la ron para bros, con tanta saboriceta, pelas, pequeñas ron, toque los tiempos que están conmigo Saludos especiales a todas mis chiquis huepas, esas chiquis huepas María, 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 María Y que venga, que venga yo Ahora, año 90 y salve, esta noche, con ritmo y sabor Almancino Rojas Siguiendo sonido Vale amor, quiero de siempre estar lejos Hoy estoy, la ron estrella, la familia cara Y que hagaste conmigo Hoy no estoy, la noche se hace más larga Si yo me lazo, si yo me lazo, si yo me lazo, si yo me lazo Y que tengas que hacerle el chivo Desde la ciudad a las estrellas Tengo tan diferente En la noche De la que me he Hacido confiar en ti Ahora Y yo te sigo buscando El de la gente Que somos San Felipe Siempre magia Me ha desayunido ¡Chao! Con tu amor Quiero decirte que ¡María! Y que por los buenos cielos Y charla Cuando maldito Sigue conquistando Con Tijuana Sabido Sigo solitarioso Sacadito Con un lujo Mis colegas Oídos dominantes Hermanos Flores Buenavaca Murilo Para mis chispas eres Saludos de esta noche Sherman Arajanes Para el grupo Tormenta Saludos especial Amasita Rojas ¡Misos! ¡Misos! ¡Misos!